Hay tiro libre que va a tomar Peñarol, estamos en 3 minutos, el partido por ahora 0 a 0, hubo un gol que ya le anularon a Peñarol. La pelota la va sacando Formiliano, larga, arriba, pica el Canario, la va a buscar, la corre el Canario, ganó... ¡Golazo! No lo anules ahora. ¡Gol de Peñarol! El Canario Álvarez, bueno, el primero no valió, este sí, se la llevó el Canario, le ganó al Zayn. Y el Canario Álvarez pone el primero para Peñarol a los 3 minutos, Peñarol 1, cerro largo 0, arranca golpeando fuerte Peñarol con este gol del Canario, Miguel. Enrique, te vuelvo a decir, es el jugador que mejor pone el cuerpo, el mejor que se ubica y el mejor tiene que hacer los goles, así que golazo del Canario. Totalmente. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM. Tiro libre que va a tomar el conjunto de cerro largo en la puerta del área, más allá de esa jugada de Terence, sigue insistiendo en cerro largo y está cada vez más cerca del área nuestra, Miguel, no me gusta eso. Bueno, es lo que te decía, Enrique, o lo hablamos en la previa, es un equipo que va a buscar las divididas porque le dio resultado, va a presionar arriba, va a intentar quitarle el juego a Peñarol hasta que le dé la fuerza. Agro Tractor, repuesto para motores Perkins, Tractores Masa y Ferguson, John Deere, Ford de Caterpillar y JCB, Ocuari Martín C. Martínez, se llaman los datos 409, 69, 69. Bueno, está Stoll para pegarle de derecha y ahí está también para pegarle de izquierda, creo que es Franco García. Tiro libre que va a tomar el conjunto de cerro largo, atención, 20 minutos, tiro libre que va a tomar el conjunto, Arachan. Perigroso en la puerta larga está Stoll y está el otro muchacho de cerro largo para pegarle de zurda, puede ir para cualquiera de los dos perfiles. Ahí está para rematar, cerro largo, ahí viene Stoll, tiró, golazo, golazo, golazo de Stoll. La puso contra el palo por arriba de la barrera y empató cerro largo a los 19 minutos. Bueno, va a estar brava esta serie, empató cerro largo uno a uno. Sí, Enrique, fue un full, la verdad que lamentable ahí justo en la entrada de Abascal, donde no se supo aguantar en la primera jugada. Después, bueno, la pegada fue muy buena. Claro que Peñalol tiene que tener esa constancia de mantener el partido. Esperemos que ahora, bueno, se recapacite y meta otra vez nuevamente el juego donde tiene que estar. Tiro libre que va a tomar nuevamente el conjunto, Arachan, allí le pega la pelota a Brasil. Largo remate a tierra rival, va quitando con golpe de cabeza Peñarón en la zona media. La para viene Stoll, quiso el gol. Colocan por la ubicación de Oneto, va buscándola. Baja cerro largo, largo remate a la puerta del área. Se queda con la pelota quitando Gary Cajelmacher, domina Gargano, sale Gargano. La tiene Gargano en la mitad de terreno. Gargano que va, abre juego para Piquerés, la paró. Va buscando Peñarol por aquel lado, se viene Peñarón la tensión, pica Cajelmacher, pica el Canario, gira el Canario. La pide Torres, buena pelota del Canario para Facu Torres. Torres que va, encaró, pegale muchachos, va, tío, gol. Gol de Peñarol, Torres. Gol. Gol de Peñarol, Torres, pegale muchachos, le dije, le pegó, le pegó y la colgó. La puso abajo, notable, Torres, gana Peñarol, 2 a 1. Facundo, Torres, golazo, jugada entre el Canario y Torres. Y ahí está la fórmula, gana Peñarol, vamos Peñarol, 2 a 1 ahora. Golazo de Facundo, pero por sobre todas las cosas se fue perfilando, se fue perfilando. Y el remate fue certero abajo del gualle y Peñarol pasa a ganar 2 a 1 por jugadores que tienen personalidad, los juveniles. Bueno, va Peñarol otra vez, Trindade con ella, Trindade para Gargano, juega para el Canario con Torres, Torres va Torres, 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 sigue Torres, llega por atrás Piqueré, tiró centro, está gol. Gol, el Canario, gol de Peñarol, gol de Peñarol, el Canario notable, definidor en el área. Y quería 9, ahí lo tenés, el Canario 3 a 1, Peñarol, el Canario Álvarez, pues la abuela. Sí, señores, la verdad, nuevamente la personalidad de los dos pibes. Facundo Torres sosteniendo una jugada por el medio, abriéndose a Piqueré y el Canario nuevamente como un goleador y diciendo, aquí estoy yo. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Bujian, la sacó Piqueré, evitando el córner, viene a marcar Giovanni por este lado, sin embargo Cerro Largo la lleva por parte del jugador Hamilton Pereira, va robando Peñarol, la saca bien Piqueré, vamos Pique, Pique que va, jugó para el Canario, cabeza levantada, qué bien, se acomoda el Canario, qué pasa, le metió a Terán, tenés el gol, le tiró, gol, gol. Gol de Peñarol, que pase del Canario, y después la definición de Terán para poner el cuarto y ahora yo creo que sí, definitivamente, Peñarol, seguir de largo en esta Copa Sudamericana, tres goles, le saca de ventaja Peñarol, 4 a 1, se pone en el partido goleada en el campeón del siglo, gana Peñarol y bueno, apareció Terán, otro goleador aurinegro. Una gran jugada de Peñarol por el lado de la izquierda, la inicia Piqueré con gran autucia, también con fortaleza y recibe la pelota del Canario, notable el pase del Canario, donde Terán creo que es ayudado un poco por el zaguero, pero en definitiva apareció Terán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!